¿Qué es la reina? Luego de que ella ganó la corona, ella se encargó de prepararse literalmente en conseguir el cuerpo que vimos en la preliminar. Cuando yo la vi bajar la escalera y vi que tenía excelente pasarela, vi que el corte de cabello, el cabello se lo puso tal y como se lo pedimos, el maquillaje fue el adecuado y vi las otras pasarelas que realmente no fueron muy buenas pasarelas, definitivamente dije, ahí vamos bien. Cuando venía la segunda parte, que fue la segunda parte, que fue la parte del vestido de gala, el vestido de gala dice mucho para la final y fíjate que fue el único vestido de ese color, hubieron algunos parecidos pero no del color frambuesa, fue la única que realmente trajo ese color. Hicimos ese vestido desde que ella ganó y lo trajimos después de cuatro meses porque queríamos que tuviera más brillo, mucho más brillo para la final. Y la realidad es que la pasarela que ella hizo fue excelente, su mirada, cuando ella demostró la seguridad e hizo ciertos guiños a las cámaras, yo ahí me di cuenta que realmente lo habíamos hecho bien. Tanto así que terminada la preliminar dije inmediato, creo que quedamos, estoy casi segura que quedamos. Yo pongo a Puerto Rico, yo pongo a Venezuela, sí, lo he hecho muy bien, pero trajimos dos veces en la preliminar. Pongo a España, pero no es latina pero es hispana y quiero poner a Panamá, quiero poner a Panamá, no quiero dejar a Panamá al lado. Las ventajas de Carolina es su altura, tiene carisma de latina, tiene un cabello realmente precioso, tiene tantas ganas de ganar que hace rato, si no es con Sheldry, he visto eso. Pero cuando tú tienes tantas ganas de sobresalir, tú agarras una cámara, un foco y tú lo miras. Y ella está en modo Pagan, le decimos nosotros, modo concurso, modo Pagan. Ella está que no puede dolerle los pies, le puede doler todo y ella no se quita los zapatos altos, ella no se quita su labial, ella no se quita sus pestañas, ella duerme y se para a las 3 y media de la mañana para hacerse todas las anchojas y todas las cosas que se tiene que hacer. Se maquilla tal y como le dijeron que tenía que hacerse, sinceramente yo creo que ella dio el todo por el todo. Tanto así que yo a veces me desgasto de ver que ella hace más de la extramilla que uno le pide. Su debilidad es que es tan perfeccionista, pero tan perfeccionista que no se permite ninguna equivocación. Y eso a veces la puede poner un poco tensa. Es bueno en parte, pero es muy malo porque a veces te puedes ver un poco tensa. Pero lo bueno es que no lo está demostrando.